Saludos mi gente, les deseo un bendecido día. Debemos tener claro la importancia de terminar lo que hemos comenzado. Lo más probable es que tengamos algunos nuevos proyectos por los cuales estemos emocionados. Todos sabemos que es más fácil planificar y comenzar que terminar. Les diré tres claves útiles para alcanzar nuestros objetivos. La primera es calcular el costo. Analizando qué se requerirá para cumplir la meta. ¿Cuánto trabajo implicará? Esto determinará si hay condiciones para afrontarlo. Segundo es poner en nuestra mira el lograr nuestro cometido. No cansarse hasta haber cumplido el resultado final. No nos rindamos. Debemos tener disciplina y una actitud positiva. No pensemos que no lo lograremos. Tercera clave, ser paciente. Ya que nada que valga la pena jamás se logra sin paciencia. Termine lo que comience. Tercera clave, ser paciente. No podemos tener disciplina y una actitud positiva.